Estamos muy contentos, muy felices, agradecidos con la gente de Salta Capital por abrirnos las puertas. La verdad que la minería y el turismo es una gran oportunidad para nosotros los puneños, que somos de la región puna, que hemos tenido posibilidades de participar de los negocios, el desarrollo minero, y eso nos permite a nosotros hoy abrir una sede en Salta Capital para poder estar a la altura de las circunstancias y cumplir con las expectativas de los clientes. El Estado siempre estuvo, nosotros siempre buscamos que el Estado esté, así como las oportunidades no vienen solas, hay que buscarla y en base a eso formamos nuestro propio futuro. Y esto es lo que hace respecto a la verdad que mandarle un abrazo al señor gobernador que nos recibió hace muy poquito para darnos el apoyo institucional, para apoyar a los proveedores locales. En realidad nosotros somos proveedores de la puna y estamos al lado de los proyectos mineros, tenemos proveedores de Jujuy y de Catamarca, somos de pueblos originarios todos, pero no vamos contra la minería, al contrario, invitamos a que vengan los inversores, a que haya desarrollo, a que haya trabajo, y no estamos en contra de la minería, ni contra de los grandes proveedores, ni porque es salteño, ni porque es cordobé o porteño, sino nosotros nos basamos en trabajar en una cadena de valor minera, donde venga una grande contratista y contrate los servicios de Salta, y los de Salta contratan los de San Antonio, y los de San Antonio a los pequeños emprendimientos, y de esa forma nos ha permitido a nosotros cambiar realidades de chicos en la puna, de convertirlos, asistidos por el Estado, hoy tienen su emprendimiento.